Busca, busca bien, busca bien. Ya está, sí, claro, ya. Incluso usé el detector de técnica enemiga. Pero busca bien, que esta vez no puede haber casualidad. No, no, te digo que no hay nada. Ah, bueno. Ah, caramba. Siempre llegando tarde. Ahí está. Aquí estoy, compañeros. Estamos esperando. Cuidando el bigote para que no se me caiga. Aquí estoy, compañeros, con la música que nos identifica. Siéntate, delgado. Última cero de silencio ha tenido que ser. Toca, ronte. ¡David! ¡Rainier! Tú te perdiste eso. Pero tú... Siéntate, delgado. Tú estuviste conmigo mirando... Siéntate, delgado. Ya está recordando esos episoditos. Es que estoy haciendo tiempo. Señores, lo he citado aquí. Porque el puesto de mando nos ha asignado la empresa más completa y más difícil en toda la historia de la racionalidad. Lo sabía, lo sabía, lo sabía perfectamente. Sabía que iban a confiar en nosotros. Sabía que en el momento que se abriera la oficina de... Bueno, la embajada de Cuba en Washington, nos iban a llamar a nosotros. A los que podemos dar el paso frente y vamos a ir a Washington. Y vamos a ir allí. ¡Ay, se excede! ¡Ay, se excede! ¡Decao! 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 Oye, cálmate, delgado. Nada de eso. Conseguir otro de eso. Esta misión es mucho más delicada. Y es aquí. ¿Ah, sí? ¿Aquí en la oficina? ¿Cómo que aquí en la oficina? Chicos, aquí dentro del país. Ah. Esto es una operación quirúrgica. Muy... Tiene que ser una operación quirúrgica. Que hay que volver a operar al comandante. Que hay que virarlo y hacerle una... Oye, ¿hasta cuándo va a ser lo delinando el comandante? Pregúnto yo. ¿Hasta cuándo va a ser este problema? Es pobre, es pobre. Mira, mira, ya. Ni una operación más. Ya, ya. O sea, quirúrgica. ¿Será que tú quieres que nos metamos... Ah, este es lo que quiere que... Ah, es una metáfora. No, es lo que quiere que nos vistamos de travesti. Y tú y yo... Y que nos metemos entonces en el desfile ese de Mariela Castro. Ahí está, esa. Nosotros porque ahí no hay viajesito a la Yuma. ¡No! Ahí sí. Nada. No, no, ese lo pagué yo. Lo puedo tirar las veces que me dé la gana. No, no, pero al comandante no lo puedes tirar así. Ay, verdad, coño. Se me voy a opinar lo que estaba conocido. ¿Cómo tiraste al comandante? Sí, me lo pido, coño. ¡Déjame colgarlo! Se me lo pido. Déjame colgarlo. ¿Por qué es el que colgarlo? Ese está colgado. Oye. Ah, he recibido informes... Muy clasificados. ¿Ah, sí? De que el compañero presidente de los Estados Unidos... ¿Compañero? Si Barack Hussein Obama va a visitar nuestro país en enero. Ahora sí. ¡Oh! Entonces lo que se tiene es que preparar una visita. Tú y yo nos tenemos que ir para Varadero. Claro. Para preparar todo lo que va a ir a buscar allá. Pero inmediatamente, inmediatamente. Oye, vamos a meter una clase de huiros. Eso va a ser una visita que nadie se va a enterar. Nadie. Nosotros nada más. No, 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 eso se va a saber en el mundo entero que Obama va a estar aquí en este país. Lo que sí, en secreto, tenemos que preparar nosotros las actividades. Que él va a desarrollar aquí en nuestro país. Tengo que preparar las actividades. Nosotros somos unos caballos en eso. En preparar actividades. Lo primero que hay que hacer es sonarle unos mojitos, Obama. Cuando vengan al avión sonarle tres, cuatro, cinco botellas de mojitos. Pero con el... Un poco alcoholiti también de lo que tomamos nosotros. Y entonces que él baje con su borrachera. Y meterle unas bailarinas que queden de... Eso, de Tropicana. De Tropicana. Claro. Para que disfruten. Entonces cuando las veas, diga, coño, qué bueno que te pasa. Oye, cuando se metan cuatro o cinco mojitos de la Habana Club, es... Te va a coger un jalao. Que no se vaya ni en cuenta de los guaches que hay en la avenida de Rancho Boyero. Eso te lo aseguro. Ahí es liso, señor. Dime algo. ¿Te gusta eso? Sí, bien. Después de ahí lo sacamos y en Rancho Boyero lo llevamos para la Plaza de la Revolución. Y lo formamos a todos los pioneros así, uno atrás del otro. ¿Cómo se llama la negrita de la quechilla? Y usted... Oye, y cuando estén todos los pioneros con la pañoleta. ¡Obama! ¡Obama! ¡Gracias por la rama! Eso. ¡Obama! ¡Obama! Muchachos, buscamos a la pionera que más salto hable y le sonamos un comunicado. ¡Compañero, Obama! Y después le sonamos una poesía del indio naborí que hable mal de los yanquis. ¡No! ¡No! No, 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 todo lo contrario. El poema tiene que hablar bien de los americanos. Oye, ahora sí me la pusiste en China, mi hermano, porque yo en los cincuenta y pico años de revolución jamás he oído un poema que hable bien de los americanos. No se preocupen por eso, ya nosotros hemos hablado con el compañero Miguel Barnet. ¿Miguel Barnet? ¿Quién es Miguel Barnet? El que es presidente de la UNIAC, el que es el tío de... ¡Oh! Ya sé, el novio de Inmundo, sí, conozco los dos. No, no, tío, tío. Bueno, está bien, tío, se habla de incluso un... Oye, sí, la del beso. Oye, eso no va a funcionar. No. Eso no va a funcionar. Tenemos que hacer algo mejor. ¿Qué cosa? Tenemos que preparar algo mejor para que no choque con el pueblo. Hay que llevarlo a los hospitales también para que... No, 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 no lo llevemos a hospitales. Lo que no tiene que chocar es con el pueblo. Obama no va a querer chocar con el pueblo. No, 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 no. ¿Por qué chocar con el pueblo? Imagínate tú. No, no, todo lo contrario. Precisamente el compañero Obama lo que quiere es chocar con el pueblo. Ir a sus casas, a las farmacias, a las escuelas, a las carnicerías. Bueno, ¿dónde estaban las carnicerías? Óyeme, candela, ahora sí apretaste. Óyeme, cuando esa gente se ponga y lo tenga de cerca, ¿le va a hablar más de la revolución? No, eso sí hay que evitarlo todo a costa. No va a ser difícil. Por eso yo tengo una propuesta, compañero, que quiero someter a... ¿Cuál es la propuesta? Debemos ir a comprar todo lo que se pueda en Miami. A pagar a ponerlo en las tiendas y los lugares de México. No, es que no juegas para Miami. No, 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 no. Lo jugamos tú y yo para Miami a comprar todo. La misión está cumplida. Sí. Te sientes, Delgado. ¿Qué pasa aquí? Sí, Delgado. ¿Qué es lo que pasa, chico? ¿Qué te sientes, Delgado? Ojo. Hay una cosa sencilla, compañero. Tenemos que ir a los frentes que domina cada cual. Tú has sido taxista mucho tiempo y tú estuviste en la campaña de Jayiki. Ustedes saben los lugares donde puede ir y donde va a ser el recorrido. Yo me voy a tener que encargar. No me queda otra de ir a Miami a comprar las cosas. Porque es así. Alguien quiere resignificarse. Tú vas a Miami. Déjeme decirles. Esta operación es absolutamente secreta. Y no vayan a pensar. Según indican los gráficos, claramente. A mí lo que nunca me toquera la ayuda. A mí lo que me ayuda es que ningún comunista se corrompa en ningún medio ambiente. Coño, pero qué suerte tú tienes. Tú siempre eres el que va a Miami, compadre. Por eso es, jefe. A comprar las cosas. Alberto Sigao y Sigao, cara. Tremendo Sigao. Tremendo Sigao. Que mira cómo deja esto aquí secreto, que nadie se puede enterar. ¿Esa cámara? Espérate, no. Yo chequeé con esto. No, 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 espérate. ¿Dónde se está viendo esto? ¿Dónde? Oye, si la gente de América está viendo aquí. Ya llegó, coño. Ya llegó, chico. Coño, ¿verdad que siempre hay un ojo que se ve en el padre? Por eso es, jefe. ¿Qué coño? ¿Qué coño?